Muy buenas noches, estamos desde el Gimnasio Alcón Galáctico y continuamos aquí con las entrevistas y ahora con los perros endemoniados o dos de ellos como son el Curita del Diablo y Matanza Buenas noches y pues esta noche les toca caer, una dolorosa derrota que vendieron muy caro Sí, pues prácticamente ya casi medio año portando los cinturones con ellos que fue igual una gran lucha la que dimos en San Pablo por ganar los campeonatos a gente de Zitacoro y digo, los volvimos a retener, pero pues sí, es dolorosa, ¿no? Bueno, duele más, bueno, por parte de mí, de mi tercia me duele más porque fui yo al que rindieron y pues la verdad sí, me siento agobiado, me siento triste, no me siento tan bien, digo, el buen sabor de boca de la lucha ¿Por qué? Porque a la gente le gustó, pero pues sí, me siento agobiado por la pelea ahorita de los campeonatos digo, en cierta forma son sentimientos encontrados, sabemos que aquí dentro de la lucha es una moneda al aire no sabemos si vamos a ganar, no sabemos si vamos a perder pero pues ahora sí que gracias a Dios que mientras nos deje bajar del cuadrilátero con bien y que todos estemos tranquilos, pues más que contento con esa satisfacción de bajar con bien todos los compañeros y también de que hayamos bajado con bien, pues ahora sí, del ya me trabé Yo no estoy a gusto, yo no estoy contento, ¿por qué? Porque no hacen bien las cosas se hacen decir técnicos, pero yo creo que aprenden en nuestras rodillas yo no sé si hoy fue sopa de nuestro propio chocolate, pero no se me hizo justo que me arrojara líquidos en los ojos para quedar inmóvil pido, exijo una revancha, porque no, esos chamacos todavía se enredan con sus propios juguetes y yo no estoy satisfecho, yo quiero una revancha para recuperarlos bien como Matanza sabe, Matanza es rudo, él es rudo, perrín, nos la sabemos de todas, todas y hoy recurrieron a esas mañas, pero para mañas, los perros endemoniados ¿Qué podemos esperar ahora este 2022 de los perros endemoniados? Primero que nada la revancha, pero algo más en contra de pues esta nueva facción que nace esta noche, ¿no? Sí, pues mira, ahora sí que hasta donde tope vamos a llegar y digo, los campeonatos no se quedan nada más aquí y final, no, aquí vamos a continuar y digo, si se forma una rivalidad, pues qué mejor digo, están dos máscaras expuestas de este lado, están dos máscaras expuestas de aquel lado puede ser una revancha de cabellera contra cabellera para ver si Flama puede sacarse espinita con Dogman pero pues digo, qué mejor que con la dupla, que sea también máscara contra máscara contra el príncipe Cova o Dragón Muerte, cualquiera de los dos, pero literalmente aquí no queda esto aquí comienza una nueva rivalidad y hasta donde llegue pues mira, sinceramente pues te voy a decir, a gusto de Matanza, los escuincles son buenos no te voy a decir que no, a nadie se les desprestigia aquí, son buenos, pero aún les falta viste, tú, que no ganaron bien, lo que hizo Flama de Plata no se vale, entonces de ahí en fuera no me interesan los chamacos que se pongan a entrenar que sepa, que demuestren llaveo contra llaveo, entonces sí vamos a hablar de apuestas con Matanza ahí está amigos de Lucha Libre entre nosotros los perros endemoniados, nos hace falta Dogman, pero se tuvo que retirar y pues muchas gracias, feliz 2022 que iniciamos de esta manera tan emocionante, tan vibrante para toda la gente de Lucha Libre Ulpem sí, claro que sí, pues más que nada también a todos los que nos siguen dentro de la página y los que asisten al gimnasio cada cita, cada evento que tenemos donde nos sigan, saben que lo que pagan va a ser desquitado y que literalmente Ulpem es la mejor empresa de Toluca lo que hoy, por hoy, muchos tienen envidia y la verdad, aquí se viene y se demuestra lo que es un verdadero luchador profesional saludos a toda la gente que sigue tu página que ya se me olvidó su nombre, pero ahorita me lo vas a decir lucha libre entre nosotros lucha libre entre nosotros es cierto, saludos, saludos a todos si antes vieron los perros endemoniados rudos, ahora vendrán más rudos que nunca perros gracias 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 gracias